El que tiene un Toyota, sabe lo que tiene. Casa Pelas, suficiente garantía. Queridos ciudadanos y ciudadanas, dame tu voto. Ayúdame para poder ayudar. Votar con los disfrutados del país. El segmento económico es patrocinado por TAC Credomatic. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestra sección de Noticias Económicas. En Noticias Económicas, unos 10.000 biodigestores se pretenden colocar en comunidades agropecuarias y pymes. Esto como parte del proyecto Biogas, que tiene cuatro años de desarrollarse en el país. Veamos más detalles en la siguiente nota. El proyecto busca contribuir a la mitigación del cambio climático, pero también mejorar la calidad de vida de productores y sus familias. El biogas, generado por el biodigestor, además de utilizarse en la cocina para la cocción de alimentos, se puede aplicar para iluminación, picadores de pastos, sistemas de ordeño y bombas de agua. Bueno, esperamos instalar al final del programa 3.000 biodigestores. Al momento llevamos instalados 1.000. Creemos que haya recorrido para instalar más y para llevar los beneficios fantásticos de esta tecnología a más productoras y productores nicaragüenses. El representante del Banco Interamericano de Desarrollo manifestó que si bien introducir nuevas tecnologías como la del biogas representan un reto especial en el área rural, estos ofrecen grandes beneficios económicos, sociales y ambientales. Creo que es donde realmente se va haciendo una forma, de una manera sinergia de distintas fuentes que se pueden ir aprovechando, que están interesadas, es lograr programas que sean integrales y que no estén dispersados. Bueno, pues es un gran alivio, ¿verdad? Es un gran alivio, especialmente para la familia, pues, para las mujeres, pues. Porque siempre, ¿verdad?, que uno va a encender un juego, pues, tiene mucho trabajo, ¿verdad? Que la leña esté seca, que esto, que lo otro. Y a uno, pues, como varón, pues, ya no anda buscando la leña ni nada de eso. Este proyecto es impulsado por el Fondo Multilateral de Inversión, el Servicio Holandés de Cooperación, al Desarrollo e IVOS, y cuenta con una inversión de 6.2 millones. Galeana Ocaña, Notivos. Nuestro periodista Francisco Fajardo y el camarógrafo David Flores se encontraron en la ciudad de Bluefields con la extracción de piedras que son utilizadas para la construcción.